Si nuestros deportistas se salen es porque en su entorno hay alguien tan especial como ellos. Con la máxima motivación de cara a los jugadores. ¿Te acuerdas en Londres con el casco que competí? Sí, la verdad es que ese casco fue un talismán para toda la selección española. Al final el casco que se ponía la persona que llevaba ese casco es una medalla que venía para España. Ojalá que tengamos un buen talismán y de cada vez que nos pongamos ese tipo de casco se traigan medallas en las pruebas. Tenemos que llevar otro talismán para allí, a ver si tenemos tanta suerte allí como tuvimos en Londres y si nos da tan bien como allí. Bueno, hoy como dices que va tu bici tan rápido, no te importaría prestármela para poder hacer el entrenamiento. Hombre, tú sabes que yo me llevo muy bien contigo pero la bicicleta es imposible que te la prestes. Sabes que eso es parte de mi cuerpo y que eso no es imposible, imposible, no te la puedo prestar. Aunque hoy toca en serias cortas que yo sé que es tu punto fuerte, que sepas que hoy ahí en esa línea negra te voy a pasar por lo alto. A ver si estás bien recuperado primero del entreno de ayer, que yo creo que estás un poquito fatigado y te las voy a hacer pasar un poquito… Bueno, ponértelo difícil por lo menos. El entreno es un poco duro y vamos a ver si es verdad que pasa por arriba. Va a estar bonito de verlo entonces. Va a estar disputado hoy. Te lo pones difícil. Te lo pones difícil. Como a mí me gusta. Pues ya cercano al objetivo creo que es el momento de agradecerte todos los años que hemos pasado juntos lo muchísimo que aprendí a tu lado. Que eres un profesional como la Copa de un Pino y que yo me he hecho poco a poco más grande a tu lado y que hemos aprendido mucho. Cada entrenamiento he ido aprendiendo y para mí el poder entrenar aquí contigo todos los días es un lujo. Y quería darte las gracias de corazón porque para mí eres mucho más que un compañero en la pista. Me has enseñado mucho tanto dentro como fuera de la pista y eres un ejemplo así para mí. Para mí me enorgullece todo eso. Es un objetivo que tenía marcado así contigo y la verdad es que me queda uno pendiente que sería verte en competiciones con la selección absoluta que pronto llegará. Bueno pues ya basta de charlar que tenemos un largo entrenamiento por delante y hoy va a ser el día duro. Aunque no se cuelguen ninguna medalla ellos también son ganadores. Ellos también se salen. Liberty Seguros. Patrocinador del equipo paralímpico español.